¿Qué es el tren de las nubes? Nosotros no creemos, por ejemplo, en el tren Bala. Porque teóricamente está demostrado que es un tren que no sirve socialmente. Es un tren de turistas. Como por ejemplo el tren de las nubes. Una persona normal como nosotros, laburantes, no puede acceder al tren de las nubes. Se maneja todo en precio de dólares porque vienen los turistas. Y Cristina quiere poner un tren Bala. Mirá esto lo que es. Mirá como se mueve esta coteleira. Y van a poner un tren Bala para ti. ¡Vamos de zapas! ¡Vamos de zapas! ¡Vamos de zapas! ¡Vamos de zapas! ¡Aló, la acción corintiana! ¡Vamos sonhar bem alto! ¡Meu sonho ya viró realidad! ¡Yo plantei felicidad en este chão! ¡Qué lindo! ¡Cinco deusas encantadas! ¡Nesta terra abençoada! ¡Yo tengo orgullo de ser campeón! ¡Amor, amor! ¡Amor! Para financiar el tren Bala, que solo servirá a las capas pudientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el gobierno endeuda al país por 30 años. 100% de financiamiento y 30 años a pagar en una obra que realmente va a cambiar el perfil de la región en forma absoluta. Con la mitad de lo que costará la obra, se pueden reconstruir a nuevo los ferrocarriles interurbanos de las provincias del país. Con 7.000 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y 11.000 kilómetros para los cargueros. El tren para todos operaría con 310 locomotoras nuevas y 16.000 vagones de todo tipo. El ferrocarril no tiene reemplazo. Es el único transporte que puede llegar a destino en las peores condiciones climáticas. El ferrocarril es el medio de transporte más seguro. El menos contaminante y el más económico. El ferrocarril es 8 a 10 veces más barato que el transporte automotor. Una locomotora arrastra la carga de 50 camiones o de 20 ómnibus de pasajeros. Con un barril de petróleo que seguirá subiendo, el transporte automotor es inviable. Sin reconstruir el ferrocarril, no podremos sacar ni la cosecha a puerto. No todo está perdido, aunque hay una frase, digamos, remañida, usada. El pueblo es como que siempre retoma sus cauces. Creemos que no es difícil, no es difícil. Los recursos están, recursos humanos existen, pese a toda la destrucción que se ha sufrido. Oye, esas cosas producen alegría. Producen alegría al llegar a destino, por ejemplo, dentro de cinco minutos, cuando se llega casi horario, cuando el pasajero está contento. Producen alegría a esperar a esta señora que va a perder el tren, uno le abre la puerta y eso produce alegría. Suba, señora, suba. Sí, sí, ven. El viento me confió cosas que siempre llevó conmigo, me dijo que recordaba un barril de tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo fue un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso, siendo por su libertad. Pero qué lindo está quedando esto. Está quedando muy lindo porque la hemos arreglado. Esto estaba en estado de abandono. Queremos recuperar la estación, queremos que vuelva el tren nuevamente. Eso es lo que pide el pueblo de Patricio. Acá tenemos la oficina del jefe. Si usted hoy ve todo esto acomodado, fue porque se acomodó con la ayuda de los chicos de la escuela, pero esto estaba totalmente destruido. Acá faltaron muchísimas cosas. Que gracias a la voluntad nuestra y de los vecinos del pueblo, esta oficina está como estaba antes, como la tenía el jefe de estación. ¿Cómo es esto, Cecilia, de la decisión? La decisión es un poco resistirse, resistirse a la idea de que nos teníamos que ir, que el pueblo tenía que desaparecer, que los jóvenes nos teníamos que ir a la gran ciudad a trabajar o a lo que fuera. O sea, contagiar a los demás de que la idea de poder quedarse en el pueblo era posible, de que uno puede elegir dónde vivir, que yo nací acá, crecí acá, quiero que mi hijo nazca acá y crezca acá y tenga todas las posibilidades que tuve yo de vivir en un pueblo tranquilo y no en una ciudad. Y bueno, resistirnos a eso, a la desaparición, que nos estaban condenando, que empezó porque ya en los mapas casi ni figuramos, porque nos hemos achicado mucho, porque de 6.000 habitantes que éramos, quedamos 600. y entonces, bueno, eso hace todo que... que nos vayan, que nos achiquemos tanto que... y bueno, tomamos la decisión de... de quedarnos. ¿Qué pasa? ¿Hay función? Y acá estamos, como siempre, esta noche tenemos función, una más. Ya empezamos jugando y ya tenemos más de 150. ¿150 función? Lo hacemos acá en Patricio, lo hacemos en los pueblos de los alrededores, donde nos invitan, porque todo el pueblo que ha perdido el tren se ve identificado en esta obra. ¿De dónde es la obra? La obra es de Patricio, se ha sido hecha por todos los vecinos, con los recuerdos, las cartas, las fotografías, y ahí en la obra está eso, la esperanza, el espíritu de resistencia, y la idea es que vuelva el tren. ¡Que vuelva el tren a Patricio! ¡Que vuelva el tren! ¡Que vuelva el tren a Patricio! ¡Que vuelva el tren! ¡Que vuelva el tren a Patricio! ¡Que vuelva el tren! ¡Que vuelva el tren a Patricio! ¡Que vuelva el tren! ¡Que vuelva el tren a Patricio! Los trenes volverán, como vuelven los días, los meses, las estaciones. Los trenes volverán para seguir uniendo pueblos, regiones y ciudades. Los trenes volverán, como van y vuelven los pasajeros, las cargas y mensajes. Los trenes volverán con la misma regularidad de los que trabajan, los que estudian, los que viajan. Los trenes volverán, simplemente por el placer de viajar. Como el agua, la luz o el amor, no es posible vivir sin ellos. Los trenes volverán, como van y vuelven los pasajeros, las cargas y mensajes. Los trenes volverán, como van y vuelven los pasajeros, las cargas y mensajes. Los trenes volverán, como van y vuelven los pasajeros, las cargas y mensajes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.